Muy buena gente, ¿cómo están chicos? Soy Dispa8 y en esta ocasión estoy aquí en GTA V Online para mostrarles algo del nuevo DLC. Sinceramente son los últimos vehículos que quiero mostrar de aquí el DLC. Después vamos a tunear los edificios, vamos a hacer los tuneitos que tenemos que hacer para empezar con los robos y todas las demás cosas que hacemos. Voy a empezar mostrando... no sé si voy a empezar con este... sí, voy a empezar con... no, esto lo vamos a dejar para el final, lo vamos a dejar para el final. Dije, vamos a empezar con este bichito que es ni nada más ni menos que la Boxville Blindado Furgoneta. Es una furgoneta blindada como lo dicen, pero a la vez tiene algo bastante espectacular este vehículo que tiene un cosito allá atrás. Ven esa rampa lo que hace es que cuando vayamos a la super velocidad de 2 km nosotros por hora, que es lo que lleva esto, podamos hacer esto. Y después ir acá y darle así, volar los autos. No tiene velocidad, como ustedes verán, no tiene nada de velocidad, pero sí podemos sacar los autos del camino y nos sirve para, o sea, que no nos estén molestando tanto para las misiones que tengamos que hacer de robar vehículos. Tiene un blindaje, calculo que es chapa, la albanizada, lo que tiene el blindaje. Vamos a ir por el milico. ¿Sobrevió? Sí, sobrevió. Ya, murite. Ahora rápidamente vamos a llamar a nuestro amigo Lester, no quiero la policía cerca. Lester, vamos, llamemos a Lester. Yo quiero hacer un... quiero ver qué tal blindado es. Quitando el de búsqueda. Bien, yo voy a bajarla aquí y rápidamente voy a ir a mostrarles que tiene una ametralladora pesada, que podemos acceder por aquí y podemos disparar con ella. O sea, podemos disparar, pero tengo modo pasivo, por lo cual, bueno, en realidad podría sacarme el modo pasivo. En realidad tendría que sacármelo, así que me lo voy a sacar para poderles mostrar a ustedes qué es lo que hace esta ametralladora pesada. Y vamos a tener caos con la policía, seguro eso, ni lo duden. Por ejemplo, tenemos una ametralladora pesada y podemos disparar. Como ven, volamos así como si nada al vehículo. Nos vamos a bajar de aquí porque tiene una ametralladora hiper pesada. Y bueno, ya que es un vehículo blindado, quiero ver cuánto resiste. Un poquito, aproximadamente. Se nota que es blindado. Las ruedas no son blindadas, como muestra. Así que bueno, vámonos de aquí, ya que el vehículo blindado no tiene mucho más que la carrocería, porque todo es chapa. Y la rueda blindada nada más, que no sirve para moco. Pero bueno, nos vamos a ir de acá. No sé si resistirá C4 o no, pero lo quiero dejar para algún test de resistencia, un test boom de los que hacía antes. Así que bueno, vamos a ir rápido con este vehículo blindado. Me voy a volver a colocar el modo pasivo. No puedo todavía. Tengo 3 segundos, 2 segundos. Listo. Y me pasé. Pero puedo ir por acá. Vamos a entrar aquí. Y voy a mostrarles los otros dos vehículos que quería mostrarles. Que lo que tienen es directamente que son vehículos rampa. Entonces, cuando uno va acelerando contra cualquier vehículo, los tira para los costados y los tira muy bestialmente. Vamos a pasar a ver los vehículos, el otro vehículo rampa, que es esta bestialidad. El otro vehículo ese que está ahí, no sé para qué uso. Parece que es un utilitario todo trasleno, aunque no le encuentro ningún uso todavía. Así que si alguien sabe para qué se usa, me puede decir en los comentarios. Kodagi está atento porque vos siempre sabés qué poder hacer con esos vehículos y me pueden enseñar. Sinceramente, esto es un auto todo de chapa, que parece que fue hecho por un chico de secundaria. Pero sinceramente está muy bueno. Ya van a ver por qué. Porque miren, por ejemplo. Miren cómo se fue el auto. ¿Lo vieron? ¿Lo alcanzaron a ver? Se lo encuentro de nuevo. Con ese vehículo. Miren. Vamos con ese. ¿Lo alcanzaron a ver ahí? Está impresionante lo que uno puede hacer con este tipo de vehículos. Miren, 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 miren. Vamos de nuevo. Lo voy a poner de costado para que ustedes puedan mirar. Bien, por lo menos, no lo mandamos. A ver. ¿Ven? Sinceramente, cuando uno va acelerando, no se tenga que sacar sinceramente de activa. Pero ven, lo que hace es dar vuelta a todo. Por ejemplo, tenemos que pasar ahí. Tenemos que pasar por distintas zonas que no nos dé el lugar. O esté estacionado y queremos pasar igual. Pasamos y lo dejamos. Ven que lo da vuelta como si nada. Se vamos ahí con toda la velocidad que queramos. Chocamos, los tiramos. y los matamos así nomás. Y como está ahora bajadito, el auto está más bajado de lo normal, allá está todo. Pero todo. Miren, 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 miren. A ver. Oh. Bueno, cayó bien. Y el auto se me enterró. Miren, es un errorcito que tiene todavía. Venga, ahora no pasa. Miren. Miren ese que se va a ir. No. Vos no. Vos tenés que ver conmigo. Y boom. Bueno, vos no quedaste muy bien que digas. Vamos a entrar aquí y vamos a ir rápidamente a mostrarles el último vehículo, el más divertido de todos, de estos vehículos con rampa. Son vehículos que se ven muy lindos. Y bueno, vamos a ver qué tal. Oh. Está bien, casi apreté a acelerar. ¿Qué es este? Que es un camión con una trompa afilada que sirve para derrapar todo tipo de vehículos. Y este camión lo voy a llevar inclusive hasta el lugar donde tengo los demás coches para poder después continuar con el próximo gameplay. Así que vamos aquí. Oficinas de Dispa Group. Como ven, ya no estoy más en el banco, en el Maze Bank, en el grandote. Sino que estoy ahí porque es un poco más de comodidad. Ya que me tocó la onda de darle a la playa ahora. Así que... Vamos a acelerar con este vehículo que miren lo que hace. Miren cómo coge las cosas. Limpia todo. Limpia todo. Le encanta limpiar. Y uno de los detalles que tiene es que ni un camión lo frena. Como tiene la velocidad esta, van a ver. Espero que nos cruzamos algún camión y podamos ver. Miren. Tocamos un bocinazo. Aceleramos ahí. Miren cómo coge todo. Ven que nada lo frena. Nada lo frena. Ni nada. Me encanta hacer cabos, como verán. Bueno, aquí es el lugar donde estamos. No hemos encontrado ningún camión, pero... Bueno, aquí tenemos nuestro depósito. Así que, bueno, yo voy a llegar hasta aquí. En realidad no voy a entrar. Voy a entrar porque quiero entrar por a la... Al garage. Al garage 3. Donde tengo el resto de los vehículos. Los cuales voy a mostrárselos así simplemente. Y después voy a ir haciendo los gameplays que tenga que ir haciendo sobre esto. Miren, aquí tenemos tres vehículos de los nuevos que han puesto. Y supongo que van a ir colocando más porque tenemos lugar para 40 coches. En el galpón que vieron. Y a la vez tenemos lugar acá para 60 coches. O 50 coches. Así que imagínense que tenemos un lugar de sobra. Aquí tenemos, a ver... El... El... Anis Legacy RH8. Tenemos el Príncipe Diabolus. Y... El Penetrador. El Ocelot Penetrador. Qué nombre tan feo para un auto. Sinceramente parece un Aston Martin. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno chicos, espero que les haya gustado el gameplay del día de hoy. Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Manito arriba, compartan el video y suscríbanse. Nos vemos en un próximo gameplay. Chau, chau. De ahí saluda a mi personaje. Nos vamos.